La ceremonia de bautismo de la Iglesia a la Luz del Mundo se realizó en el Hotel Marriott de Crystal City en el estado de Virginia. Ahí, más de 244 entre hombres y mujeres y de diferentes nacionalidades bajaron a las aguas del bautismo. 14 de febrero de 2016 es ya una fecha histórica. La Iglesia a la Luz del Mundo se ha mostrado muy bendecida de parte del Señor. No solo en Washington, también en 53 naciones, hoy toda la familia espiritual se ha unido en esta grande fiesta. Decenas de miles de almas han bajado a las aguas del bautismo, han recibido a Jesucristo como su Salvador y hoy son miembros de la Iglesia la Luz del Mundo. Para los extraños fue una ceremonia hermosa y se fueron sorprendidos de la unificación. La directora de Asuntos Latinos de Washington D.C., Jackie Reyes, felicitó a la Iglesia a la Luz del Mundo por el excelente trabajo que realizan en la evangelización. Pues los que son bien unidos y que siempre les estamos apoyando desde el principio, de que ellos han venido aquí, desde que yo he estado con el concejal Jim Graham, ellos han venido trabajando, haciendo eventos para la educación, así es que eso les resalto bastante en lo que están bien poniéndose detrás de la educación de todos los seres humanos. Marvin Sobalbarroa es fundador de la Iglesia Misión Evangélica Pentecostales Escogido de Dios. Según sus declaraciones, ha sido pastor por más de 20 años y ha levantado iglesias en El Salvador, Honduras y Estados Unidos. Él solo venía a ver la ceremonia de bautismos, pero aquí Dios tocó, mi corazón manifestó y decidió bajar a las aguas del bautismo tomando un nuevo reto en su vida. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Cristo! Es algo muy especial, algo muy precioso, ¿verdad? Porque he conocido la verdad y me he dado cuenta que en la luz del mundo está la verdad y la vida eterna, ¿verdad? Por 20 años he sido pastor, ¿verdad? De una dominación al cargo casi de unas 1.300 personas. Pero hoy he tomado una decisión después de estar visitando 15 días, ¿verdad? La Iglesia. Dios ha tocado mi corazón en el día de hoy. No venía con ese propósito de ser bautizado. Pero en el momento yo le dije, Señor, si esta es tu verdadera iglesia y tú quieres que yo pertenezca a esta iglesia verdadera, toca mi corazón, toca mi vida. Y en ese momento sentí una inquietud grande en mi corazón, algo que sentía como que me iba a morir. Y Dios me decía, si sientes eso, que sientes que te vas a morir, es que a punto está de morir el hombre viejo y renacer un hombre nuevo. Y para mí ha sido un privilegio tan grande y tan precioso y me siento el hombre más feliz de todo el mundo porque ahora he conocido la verdad y sé que ahora estoy revestido de Cristo Jesús, como dice su palabra. Soy el hombre más feliz, más contento, gloria al Señor, en este día porque Dios me ha dado todo esto. No sé cómo agradecerle al Señor solamente obedeciendo su palabra y a su siervo que ha puesto para que guíe a este pueblo hacia la salvación y a la vida eterna. Yo le doy gracias al Señor. Gracias por haber puesto ese sentir en mi corazón. Y hoy soy el hombre más feliz y le puedo decir gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres grande, fuerte y poderoso. Mi nombre es Marvin Sobalbarro. Acepté supuestamente en el año 91, gloria al Señor, y comencé a levantar obras en Salvador, en Honduras, en Nicaragua. Y llegando a esta nación, registré una iglesia que se llama, hasta el día de hoy está, se llama Misión Evangélica Pentecostal Escogido de Dios. Yo comencé a levantar obras, ¿verdad? Con uno, dos, tres. Y hoy hay cinco iglesias en este estado y en Florida que tienen como 250 cada iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ahora yo sé que me toca un reto en el Señor ir a esas iglesias y decirle, ¿verdad? Que ahora he encontrado la verdad y enseñarle que ellos también, así como yo lo hice, ellos también tienen que reconocer, ¿verdad? Gloria al Señor, la verdad y que la verdadera iglesia de Jesucristo es la iglesia, ¿verdad? La luz del mundo, como está escrito en su palabra, gloria al Señor. Y eso le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por 20 años pasé, pero hoy le doy gracias al Señor que Dios, ¿verdad? Me tocó mi corazón y me trajo a este lugar para ser verdaderamente hijo de Dios y para pertenecer al cuerpo de Jesucristo. Entre los 244 bautizados estaba Lisa Brienne, quien manifestó su felicidad y recalcó la pérdida de la fe y los valores en la sociedad americana. ¿Qué le hizo dar este, digamos, este paso tan importante de una vida normal a una vida espiritual? ¿Cree que esta sociedad tiene necesidad de Dios? Vivimos en Estados Unidos, Estados Unidos es multicultural, pero ¿qué valores ha perdido? El apóstol de Dios Nason Joaquín García envió a miles de diáconos y pastores a los 53 países para que realizaran los actos sagrados de los bautismos. Que esto solamente es un cumplimiento de la promesa de Dios hecha a su santo apóstol Nason Joaquín García. El 8 de diciembre del 8 de diciembre del 2014 dijo Dios a su apóstol Nason Joaquín que este pueblo se iba a multiplicar, que iba a crecer, que iba a ser el crecimiento inimaginable. Y por primera vez en la historia de la iglesia se han llevado a cabo estos hermosos bautismos en más de 53 naciones. Cumplimiento de la palabra de Dios que dice que el Señor añadiría a su iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Las almas le pertenecen al Señor y las almas que se bautizaron como usted fue testigo fueron 244 almas, 244 almas que echaron mano a la vida eterna. Se bautizaron como manda el Señor Jesucristo en agua con la autoridad de un gran apóstol del Señor. Y quiero dar mucho énfasis Señor de que lo que hace valor el bautismo de agua es la autoridad. Si hay autoridad de Dios eso es lo que da vida a las almas, la autoridad de Dios. Y en la tierra si hay autoridad de Dios, la autoridad celestial se llama Nason Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Mi consejo para las almas nuevas que se bautizaron es que sigan adelante, que sigan adelante confiando en el Señor, que no van a estar solos. Dios va a estar con ellos. Dios les va a ayudar en toda prueba, en toda necesidad, en días de adversidad. Ahí van a estar el Señor para ayudarles, para salir triunfantes y que puedan llegar a la meta celestial. Es decir, a llegar con Cristo al reino de Dios. Que yo les digo a ellos, adelante y que sean fieles a Dios hasta terminar su carrera espiritual. Pues todo el mundo se está dando cuenta. Como dijo un hermano, en una sinagoga en Israel se bautizó una alma. Nunca ha visto, por mucho tiempo, algo difícil de aceptar en aquellos lugares. Y hoy bajaron las aguas del bautismo. Solo que lo que estamos viendo es que el mundo se está dando cuenta donde está la verdad. Se está dando cuenta donde pueden encontrar la vida eterna. Lo importante de encontrar la verdad es que ahora sí pueden hacer una decisión. Decisión de seguir a Dios o no seguir a Dios. De la otra manera, pues la mentira, ¿cómo va a ser una decisión? A través de una mentira. Cree que está haciendo algo, que tiene la decisión, pero no es. La cosecha espiritual ha sido abundante. Doscientos cuarenta y cuatro bautismos. Y creo yo que esto es parte del cumplimiento a la promesa que Dios le ha hecho a su santo apóstol. Estos bautismos que se han efectuado fue una inspiración de Dios en el apóstol de Jesucristo. Y en los diferentes continentes creemos que se han realizado miles de bautismos. Y esto es un testimonio del cumplimiento de la promesa que Dios le hiciera a su santo apóstol, nuestro hermano Nazón Joaquín García. Para muchos, esta decisión tomará por sorpresa a sus familiares y tendrán que enfrentar el rechazo de ellos. Pero así dice la palabra de Dios. Si tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Dios te recogerá. Ya que tendrás que iniciar una nueva etapa. Dejando los placeres de la vida, hoy ya no podrás olvidar tus problemas en una cantina. Ni hacer lo que antes junto a tus amigos hacías. Hoy tu camino es un camino lleno de esperanza. Que junto a más de diez millones de miembros de la luz del mundo. Que han encontrado la felicidad y que juntos le sirven a Dios todos los días. Desde el hotel Mario Den Crystal City. Informo para Así es mi gente, Gerardo Sánchez. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!